¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza TVU Noticias, edición central, antes del segundo capítulo de Presidenciales en Medio Zudec. Vamos con nuestros titulares y ya entramos en detalle. Con el compromiso de cuatro candidatos a la moneda de impulsar el desarrollo de las regiones, terminó el primer encuentro de gobiernos regionales que se desarrolló en nuestra zona. Próxima cita será en Iquique. Todo listo. En breve, luego de las noticias, no se pierda por las pantallas de TVU el segundo capítulo de Presidenciales en Medio Zudec. Hoy participa el candidato Gabriel Boric. Muy bien, y vamos a tomar contacto de inmediato con la Pinacoteca de la Universidad de Concepción para saber cómo se está esperando este segundo capítulo de Presidenciales Medios UDEC, porque ya está pronto a comenzar la conversación. En esta oportunidad, con el candidato Gabriel Boric. Allá está Javier Monsalves. Javier, ¿cómo te va? Bien, bien, Francisco. Gabriel Boric Fond. Estuvimos conversando con él ayer a la llegada al aeropuerto y su invitación, por supuesto, para toda la gente que lo ve a través de los medios UDEC, por supuesto, presidenciales medios UDEC. Y en pocos minutos más ya comienza esto. Luego de las noticias van a poder ver al candidato, ver sus opiniones, ver también las preguntas que tienen nuestros colegas para que él respondan. Tiene un carácter de regionalización, de descentralización. Y bueno, uno de los que va a estar acá, uno de los animadores, es Mauricio. Mauricio, gracias por conversar con nosotros. Mauricio Maldonado, del diario Concepción, que va a estar conversando con Gabriel Boric. Es uno de los candidatos fuertes, Mauricio, ¿no? Bueno, así es. Estamos expectantes con esta entrevista. En realidad, es uno de los siete candidatos que está por la carrera presidencial, uno de los más importantes, por así decirlo, y también porque él puede ser el gancho, por así decirlo, con la gente joven, con los votantes jóvenes, para que también en las próximas elecciones puedan participar. Y yo creo que sí, va a ser bastante interesante. Y como tú decías también, la idea es que aborde temas que sean propios más de aquí de la región. Más descentralización, por así decirlo, y más regionalización. Que eso es lo que esperamos que nos respondan. Presidenciales por medios UDEC, que claramente se hacen regiones, se hace acá en Concepción, y se busca darle ese carácter, esa importancia de contar con regionalización y también descentralización. Mauricio, bueno, es el segundo candidato que viene a presidenciales de medios UDEC, estuvo Artés, ahora Boric. Es un ciclo que es importante, me imagino yo, para la región del Bío Bío, contar con los candidatos acá, ¿verdad? Sí, es sumamente importante, porque muchas veces la gente no sabe por qué votar, por así decirlo, y esta es una instancia importante para conocer las propuestas de cada uno de los candidatos. Entonces, yo creo que es una buena fuente de información previo a las elecciones y puedan decidir con fundamento el voto, como te digo, para que puedan participar también con fundamento. Podrían haber preguntas incómodas, ¿no? Sobre todo las que hace la gente a través de las redes sociales. O sea, no sé, depende, ahí vamos a ir filtrando en realidad, pero la idea es que no sean preguntas como incómodas, como tú dices, sino que más que nada sean directas y que a veces también no se puedan responder en otro espacio. Entonces, la idea es que sí hayan preguntas distintas, más que incómodas en realidad. Francisco, te escucho perfectamente, cuéntame. Sí, lo cierto es que todo nuestro canal está trabajando para que todo resulte como se ha preparado, así que vamos a dejar el contacto hasta allí, porque Mauricio también tiene que ir ya a ocupar su puesto, va a estar con Karen Candia de la Radio UDEC para este segundo capítulo de Presidenciales Medios UDEC. Javier, muchas gracias. Hablamos, Francisco. Gracias, Mauricio. Que les vaya súper, súper bien. Ya lo sabe, en breve, a las 20 horas, viene la conversación con Gabriel Boric. Vamos a las noticias porque hoy terminó justamente con presencia de una candidata y tres candidatos a la moneda el primer encuentro nacional de gobernadores regionales que se llevó a cabo acá, en la región del Bío Bío. Y todos se comprometieron por el desarrollo de los territorios de manera equitativa, el territorio de todas las regiones de Chile. Fueron estos cuatro candidatos presidenciales quienes llegaron hasta el primer encuentro de gobernadores regionales desarrollado en el Bío Bío. En la segunda jornada del evento, Sitch, el provoste Cass y Boric tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas enfocadas en la descentralización a los 16 gobernadores del país. Varias de las ideas coincidieron con algunos de los 10 puntos que concluyeron en sus mesas de trabajo las máximas autoridades regionales. Es que vamos a analizar y cruzar todos y cada uno de las propuestas que hemos recibido. Nos parece positivo, tal como decía Patricio Vallespina, haciendo un recuento preliminar, en frío, de las distintas propuestas que hemos escuchado, que hay elementos muy interesantes y que nos parece que la voz que hemos ido diciendo y que hemos ido planteando, no por nosotros, sino que en representación de las personas que viven en cada una de las regiones que representamos, son recogidas en todo o parcialmente. Bueno, vamos a hacer el cruce. Uno de los compromisos que se repitió fue la eliminación de la figura del delegado presidencial. Tres de los cuatro candidatos indicaron que de ser presidente desaparecerá dicho cargo para la implementación de una secretaría ministerial. Solo José Antonio Caso no coincidió con ellos, enfatizando en que solo le quitaría algunas atribuciones. Porque yo sí sigo creyendo en un país unitario, no en una república federal. Y hay ciertas atribuciones que tiene el presidente que no son de rango de secretario ministerial. Todo lo que es el orden público, todo lo que es las destinaciones de las fuerzas públicas corresponde al presidente de la república, no a un secretario ministerial. Por lo tanto, si queremos ir generando más regionalización, más descentralización, démosle autonomía financiera. Sebastián Zitzel, entre sus propuestas para aportar en la descentralización, indicó que cambiará el trabajo de algunos ministerios. Hay 25 ministerios, nuestra propuesta es bajar a 18 y que de esos ministerios, al menos 4 se instalen físicamente en regiones con sus equipos. Uno ejemplo lo dije, el Ministerio de Minería en la zona norte, el ministerio que vamos a transformar nosotros de alimento en la zona centro-sur, y un ministerio que coordine toda la actividad productiva asociada a pesca, acuicultura en la zona sur. Jasna Provost enfatizó en que el tema presupuestario de las regiones tiene que mejorar y que los gobernadores puedan ejercer su rol de una manera general en los territorios. Pero como en esta lógica centralista, en donde todos tienen que estar tutelados desde el centro, se definen en una lógica de direccionar esos recursos a través de GLOSA, el 2% de cultura, el 2% de deporte, el 2% para esto o para el otro. Si nosotros de verdad creemos en que las decisiones se tienen que tomar en las regiones, todos estos recursos tienen que ser administrados y tienen que ser definidos por la autoridad regional. Vamos a tener un compromiso irrestricto en traspasar mayores facultades, mayores atribuciones y también mayores recursos. En tanto, Gabriel Boric fue enfático en que hasta el momento no se ha entendido con el actual tipo de Estado las problemáticas de las regiones que en algunos casos coinciden y en otras no. Si no quiere, tenemos que tener una visión global, pero eso tiene que salir de la lógica del Estado unitario centralista que tenemos hoy día en donde decisiones que afectan a los territorios, como me tocaba verlo ayer en Yumbel, en Hualpén, en Lota o en Coronel, en donde finalmente se terminan tomando decisiones en Santiago que los afectan a ellos y que no tienen ni idea. Eso no puede seguir siendo así. Los constituyentes tienen un tremendo desafío ahí, pero nosotros vamos a hacer un gobierno que, a diferencia de este, colabore con la constituyente y implemente los cambios constitucionales que el pueblo de Chile tenga bien ratificar en el plebiscito de salida. Ahora los gobernadores se preparan para el próximo encuentro, lo que será en diciembre en Iquique, luego de las elecciones de noviembre, y es que dan por hecho que habrá segunda vuelta presidencial. Porque va a ser antes de la segunda vuelta, porque ahí vamos a insistir a las o los candidatos que pasen la segunda vuelta en los compromisos con las regiones. Lo dijimos, lo que se firmó no va a quedar en el olvido. Lo que se firmó va a ser el compromiso de trabajo con cualquiera de estos cuatro candidatos. En tanto, entre las conclusiones de los gobernadores están las rentas regionales, mayor autonomía financiera, programa de transferencia de competencias, fortalecimiento de los gobiernos con la eliminación del delegado, coordinación de servicios de fomento e industria, entre otros. El documento, además de entregarlo a los candidatos a la presidencia, también será enviado al presidente Sebastián Piñera y a la convención constitucional. Vecinos y vecinas del Bío Bío, nos vemos hoy día a las 20 horas en los medios de la UECONCE. Hoy a las 20 horas, presidenciales en medios UDEC. Nuestro invitado será el candidato Gabriel Boric. Hoy a las 20 horas, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Presidenciales en medios UDEC. Dicen que soy hiperactivo, y es verdad. No paro un segundo, quiero estar en todas y hacerlas todas. Es como querer vivir a la velocidad de la luz. Por eso, necesito estar siempre conectado, y por eso elegí Mundo. Porque con Mundo, puedo reunirme online, puedo entretenerme, jugar, postear en mis redes, chatear, hablar con mi familia y mis amigos. Por eso elegí Mundo, porque son expertos en fibra e hiperconectividad. Mundo, por eso elegí Mundo. Muy bien, estamos de regreso en TVU Noticias, y vamos a conversar con Jane Simon, analista política de la Universidad de Concepción, profesora del Magister de Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Señora Jane, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Queremos comentar acerca de la actualidad política de la Convención Constitucional, de la visita de los presidenciables, algunos de ellos, a la zona. Partamos por los constituyentes. Hemos dicho acá, en este espacio, en el resto de los programas de TVU, donde hemos destacado la importancia del trabajo que está haciendo la Convención en terminar con su reglamento, pero evidentemente que hay otras situaciones que también han hecho noticia y que no se pueden soslayar, el caso del convencional Rojas Vade, ¿cómo cree que afecta la labor de la Convención Constituyente, señora Jane? Bueno, hay que pensar que es una persona de 155 personas que forman parte de la Convención Constituyente. Ahora, la situación es lamentable, ¿cierto? Lamentable, grave, pero como muchos de los problemas, cuando vemos problemas, lo importante es que ha salido a la luz ahora, ¿cierto? Antes de iniciar un montón de temas, imagina si hubiera sido elegido presidente de la Convención, hubiera sido más grave, pero me parece que lo que tenemos que concentrar en nuestros esfuerzos es en analizar lo que está desarrollando dentro de la Convención, cómo van avanzando, siempre van a haber ciertos baches en el camino, pero se forma parte de la política y debe ser, ¿cierto? Enfrentado y resuelto de cierta manera, me parece, yo valoro la posición que tomó la mesa directiva de la Convención, es decir, esencialmente no va a haber una defensa cooperativa del Constituyente, si no se van a presentar los datos y ahora hoy día, ¿cierto? Seguramente van a salir más datos en relación al caso. En torno a eso, ya él renunció a una vicepresidencia adjunta de la Convención, pero está en dilema el futuro. ¿Usted cree que él debe renunciar para que el resto de la Convención siga trabajando y olvidar este capítulo? Me parece que hay que analizar el caso, ¿cierto? Y analizar todos los datos, porque lo que uno escucha, ¿cierto? Hay distintas interpretaciones de su motivación, lo que pasó, y me parece que hay poca claridad y ese debilita la Convención. Como solo lo mejor es de tomar decisiones basado en datos que se va mostrando también, es lo que yo destaco de la mesa directiva, que la idea que se van a presentar a fiscalía del caso, tiene que ver que la justicia tiene que servir para juzgar a todos, que nadie está encima de la ley, sino todo el mundo tiene que responder a temas de la buena convivencia. Y eso es central, porque eso tiene que ser que va adentro de la nueva Constitución que se va estableciendo y que se hace bien, sin rencor, de cierta manera, sin prejuicios, etcétera, va a favorecer, yo creo, y va a legitimar de nuevo el sistema judicial, que en verdad tiene baja confianza a las personas. Una de las demandas que presentaban las personas era justamente un acceso más igual a la justicia. Jane, bueno, va a depender de lo que resuelva él, no hay un instrumento legal para sacarlo de la Convención, pero él está con licencia médica y tendrá que decidir, pero es un caso, no se puede generalizar, por supuesto. Pero quedándonos también en la Convención, esta polémica por los dos tercios, por los representantes de los pueblos originarios, de los escaños reservados que increparon a la mesa, ¿cómo lo analiza eso que sucedió esta semana? Es que también ese conflicto, entre comillas, de cierta manera, va, tampoco había todos los datos. Como eso que fue importante era escuchar a la constituyente Rosa Cachileo hoy día en la mañana en entrevista en otro canal, justamente ella explicó que parte de por qué la representante, sí, o constituyente llegaron a mi ciclo, era justamente porque en la sala donde ellos estaban, porque como no todos pueden estar en el hemiciclo, había un problema que no le daban la palabra o no estaba funcionando, no es claro por qué eso pasó, pero esencialmente ellos llegaron allá porque se necesitaba hablar. Ese es como un tema, pero el otro tema que es como más al fondo también es, se muestra que en verdad todavía tenemos problemas de confianza entre distintos actores, entre sus palabras, y que yo percibí de las personas que estaban reclamando en ese momento era justamente que ellos se sentían pasados a llevar y no se sentía que estaban escuchando su palabra. Como eso, de cierta manera, se pone más emocional. Y un tercer tema que es sumamente importante es de reconocer que según la ley, bueno, según el convenio 169 y lo que es en derecho internacional sobre la consulta, la idea es que no, en temas que afectan directamente a los pueblos indígenas, no se puede, no indígenas de cierta manera, decidir ese proceso. Yo creo que están actualmente en el proceso de negociación para ir definiendo y yo veo, en verdad, la calidad de los representantes de los escaños indígenas en verdad son impresionantes. La gran mayoría, expertos en derecho internacional, los otros, a pesar que no son abogados, ellos también manejan bastante bien sus derechos a nivel internacional. Estaremos atentos a qué pasa entonces en los próximos días con la convención constituyente y a puertas de que empiecen a analizar los temas, los temas que va a tener la nueva constitución. La llevo a otro ámbito. Cuatro candidatos presidenciales participaron de este encuentro de gobernadores regionales que se llevó a cabo acá, en la región del Bío Bío, y se comprometieron por la descentralización, ya en caso de que uno de ellos salga presidente de Chile. La importancia de este tipo de encuentros y qué tanto valor pueden alcanzar estos compromisos. Bueno, justo, ¿cierto? Quiero pensando, me parece que el primer compromiso con la descentralización fue en la primera y segunda vuelta de Ricardo Lagos y Joaquín Levín, donde también comprometieron con la descentralización, con la elección directa de gobernadores. Y, bueno, vemos que demoraron más de 20 años para lograr ese compromiso. Como eso, de cierta manera, de buena voluntad, como muchos de los compromisos que se hacen dentro de un programa presidencial, depende mucho de la dinámica y la configuración que va a tener el Congreso, ¿cierto? Para ver si logra avanzar. Pero, como sabemos, hay bastante resistencia desde los parlamentarios y parlamentarias para ir avanzando en el proceso de descentralización, porque ese ha sido uno de los obstáculos principales al avanzar. Pero igual destaco de nuevo el compromiso, destaco también que justamente Gabriel Boric y Justin Provoste fueron dos candidatos que lanzaron su campaña desde las regiones, que el tema de las regiones y la descentralización ha sido un tema muy central dentro de su discurso público y que claramente su presencia acá. Y yo entiendo que fue solamente el candidato Kast que no iba a eliminar el delegado presidencial, que quería mantener el Estado unitario. Exactamente. Esta visita y este encuentro importantísimo, porque en eso coincidimos, que es importante conversar de desarrollo regional en regiones, se cruzó también con las campañas presidenciales. Y una crítica que ha recibido Gabriel Boric, supuestamente por su falta de experiencia, por parte de Sebastián Sichel, y Yanna Provoste ha dicho también, bueno, yo no llegué al Parlamento directamente desde la universidad. Comentaron sobre esa polémica Sichel, Provoste y también Boric. ¿Quién le contesta? Mire, escuchemos lo que declararon y luego comentamos. Bueno, ustedes hacen la asociación con rostro. Yo lo que he señalado tiene que ver con nuestras propias trayectorias. Más que hablar de otros, nosotros estamos en este proceso como candidata presidencial para hablar respecto de cuáles son las ideas que nos mueven para hablar también de nuestra propia trayectoria. No, yo dije lo que tengo que decir. Yo creo que la política es testimonio y proyectos. Y tengo una convicción y cada uno... No hay testimonios mejores o peores, pero es obvio que es parte de la discusión pública cotidiana lo que somos y lo que queremos hacer. Me gustaría remitirme una canción que nos prestó un viejo artista muy querido por todos nosotros acá en Chile, León Llego, que dice, dicen que la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de mentir, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de robar, menos mal que nunca la tenga, la experiencia de matar. Se cansó, Gabriel Boric, de las críticas. Duras palabras, pero quienes lo defienden, quienes están con él, argumentan que se justifican. ¿Pesa la experiencia de vida al momento de aspirar al cargo de presidente de la República, Jane? Sí, es que, de cierta manera, durante mucho tiempo hemos juzgado a los candidatos y candidatas, ¿cierto?, por su experiencia, por su capacidad de formar equipo, por su capacidad de liderar. Pero también, uno podría pensar, por ejemplo, en mi chava chalet, yo diría que la juzgaron también por su capacidad de comunicar, su capacidad de escuchar, porque yo diría que una de las cosas que uno escuchaba cuando conversa con la gente, lo puede hablar con la presidenta, de cierta manera, ella va a arreglar que en verdad su equipo no está haciendo un buen trabajo. O sea, esa conexión con las personas, yo diría en el momento actual que vivimos el tema de empatía, en verdad es muy importante. Como eso, yo creo que están juzgando, mira, no es lo central, a mí me gustaría ver que hablen más sobre el tema de los programas, que van visibilizando quién va a hacer. Las propuestas. Sí, sus propuestas, pero también quién va a implementar las propuestas, cómo piensan, por ejemplo, abordar una serie de temas que va enfrentando Chile actualmente, como el tema de la economía, el tema del cambio climático, cómo vamos a ir equilibrando el desarrollo económico con la protección y cuidado del medio ambiente, cómo lograr mayor sustentabilidad, un montón de temas que tenemos que enfrentar. Y al final... Esto pasa a ser secundario. Sí. El comidillo de toda campaña política. Jane Simon, bueno, podríamos seguir conversando, muy interesante, pero se nos acabó el tiempo, yo le agradezco, como siempre, su deferencia al tiempo con TVU Noticias. Muchas gracias. No, un gusto siempre confesar con usted, Francisco. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya sigue TVU Noticias. No se vaya. Estás contratada. Pocas frases dan tanta felicidad y tranquilidad al mismo tiempo. Son frases como esa las que suman un paso adelante en nuestra recuperación. Por eso estamos trabajando, para que muchos más la escuchen. Hija, ¿cómo te fue? ¿Celebré? Con el IFE Laboral, la alegría es doble. Porque si tienes nuevo empleo formal, también puedes acceder al IFE Laboral que suma hasta 250 mil pesos a tu sueldo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Hoy, a las 20 horas, presidenciales en medio ZUDEC. Nuestro invitado será el candidato Gabriel Boric. Te invitamos a comentar con el hashtag presidenciales en medio ZUDEC. Sigue nuestra transmisión en las multiprataformas de TVU. Radio UDEC, radio y diario La Discusión de Chillán y diario Concepción. Hoy, 20 horas en vivo, desde la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Presidenciales en medio ZUDEC. Prepárese para la temporada de pastería, porque el pasto no espera. Obtener una buena calidad de los pastos y alta nutrición para los animales dependerá del buen proceso de ensilaje. En Dercomac, encuentras tu implemento preciso para esta temporada. Segadoras con y sin acondicionador de barras y disco, rastrillos hileradores y volteadores, enfardadoras y roto-enfardadoras, motobombas y carretes de riego. Revisa el catálogo con todas las máquinas para pastería en Dercomac.cl. Regresamos con noticias. Vamos a lo sanitario. Aumentan los casos delta en la región del Bío Bío. Ya van más de 30. Esto preocupa a la autoridad, la cual también entregó recomendaciones de cara a fiestas patrias. Se acercan las fiestas patrias y se acentúa también la preocupación de que puedan aumentar los contagios de COVID-19 en la región. En las últimas semanas se han mantenido en números bajos. El llamado a la ciudadanía es al autocuidado. Entre las recomendaciones de la autoridad sanitaria, piden a la población que antes de reunirse se puedan testear, así evitar posibles brotes diciocheros. Acuérdense que en fase 4 hay más libertades y es importante y entendemos las libertades porque obviamente la ciudadanía ha vivido estrés, ha vivido temas de salud mental y las condiciones epidemiológicas permiten tener más aforo. Ir segura a esa reunión, testearse después si tuvieron alguna reunión familiar de riesgo porque la idea es que las personas... Y eso nosotros lo vamos a incrementar sobre un 50% el testeo de buscadactiva para que las personas tengan la posibilidad de testearse. Por lo menos un miembro del grupo familiar o dos miembros del grupo familiar. Claro que también se realizarán fiscalizaciones principalmente a quienes se mantengan en cuarentenas domiciliarias por ser viajeros o por casos positivos. A la fecha, los equipos de aislamiento de la Ceremi de Salud ha efectuado más de 656.000 fiscalizaciones en terreno desde el inicio de la pandemia con un 99,4% de cumplimiento. Pero hoy ya vemos una población que ya sabe un poco más de cómo afrontar el virus pero que sí hemos visto últimamente que hay una baja a perderle un poquito el miedo a la pandemia y llamamos también directamente a eso a que no se pierda el miedo que haya también una ética moral de poder respetar para poder frenar lo más pronto posible esta pandemia. Del total de fiscalizaciones, 26.000 se han realizado en el último mes con el nuevo programa de aislamiento donde se incorporan funcionarios no solo del área de la salud. Contamos con profesionales del área de la salud y del área social que se encargan de hacer un levantamiento sociosanitario, valga la redundancia, para determinar si es que esa vivienda o ese lugar cumple con los criterios para hacer aislamiento. Estamos haciendo más de una visita diaria entonces eso permite asegurar y educar a las personas que se están fiscalizando diariamente, se están tomando las medidas de cursos sumarios sanitarios cuando hay incumplimiento y en caso de pesquisar que hay algún caso activo que esté incumpliendo su cuarentena se hace la derivación respectiva a residencia de manera obligatoria. Con el llamado al autocuidado más las fiscalizaciones y continuar con el proceso de vacunación, la autoridad sanitaria espera que pos fiestas patrias se mantengan los índices bajos, entendiendo además que en la región del Bío Bío hay una alta circulación viral de la variante gamma y la variante delta ya es de carácter comunitaria, es decir, no ligada a viajeros con un aumento de 22 a 32 casos en las últimas horas. Y hoy se supo la renuncia futura de una autoridad sanitaria, en este caso hablamos de Carlos Vera, tal como lo informa el Twitter de TVU Noticias, el doctor Carlos Vera dejará el cargo como director del Servicio de Salud de Talcahuano, dejaría el cargo pero lo cierto es que ya se confirma que va a dejar su puesto como director del Servicio de Salud de Talcahuano. Recordemos que él también es encargado de redes asistenciales en la zona en medio de la pandemia. Renuncia que se hará efectiva a partir del primero de noviembre y que es por motivos personales. Vamos al tiempo, Concepción este sábado y el gran Concepción lluvia 11 grados la máxima el domingo también Chubascos 11 la máxima el lunes recién aparece el sol ahí Paracial estará el lunes con 12 grados de máxima. Los Ángeles y Bío Bío lluvia para este sábado y domingo la máxima mañana 11 grados el domingo 10 el lunes nubosidad parcial con 12 grados de máxima. Levo y la provincia de Arauco lluvia sábado y domingo ha sido la tónica de los últimos fines de semana lluvia 11 grados la máxima todo el fin de semana el lunes parcial con 12 grados con máxima de temperatura gracias por acompañarnos en TVU Noticias quédese en compañía de nuestro canal porque ya viene Presidenciales Medios UDEC con Gabriel Boric hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!